Hola amigos, soy Patricia Lozada, tu realtor de confianza sirviendo todo Houston y sus alrededores. Hoy te voy a presentar The Cop, un modelo encantador dentro de la comunidad de Mason Woods, idealmente ubicada entre Cypress y Cape. ¿Estás buscando una casa que combine comodidad, estilo y una ubicación inmejorable? Prepárate para conocer The Cop en Mason Woods, una joya inmobiliaria que podrá ser tu nuevo hogar. Quédate conmigo para descubrir todo lo que esta maravillosa propiedad tiene para ofrecer. Mason Woods ofrece una vida llena de comodidades y una excelente ubicación con acceso fácil al Grand Parkway, EVS y el 290, además de estar a un corto trayecto de Energy Corridor y Sugar Land. Esta comodidad está diseñada para personas como tú que buscan calidad y conveniencia en cada detalle. Hoy quiero destacar The Cop es una hermosa casa de una planta con un precio de 319,440. Esta modelo cuenta con tres habitaciones, dos baños y un garaje para dos autos. Con 1,631 pies cuadrados de espacio, ofrece un diseño de concepto abierto que incluye un foyer, una amplia sala de estar, una cocina gourmet y un área de comedor casual. Además cuenta con una habitación flexible que puedas adaptar a tus necesidades. El dormitorio principal es un verdadero santuario con su tocador de doble lavabo y un amplio vestidor. Mason Woods no solo te ofrece hermosas casas sino también una vida repleta de comodidades. Podrías disfrutar de un gimnasio, áreas de juego, piscina y senderos para pasear y relajarte. Además está en la zona del prestigioso distrito escolar Cypher IST asegurando una excelente educación para tus hijos. Estás listo para descubrir tu casa ideal y vivir en una comunidad donde cada día te sentirás inspirado. No esperes más, contáctame al 281-739-8246. Recuerda, no solo te ayudamos a encontrar tu hogar ideal, también contamos con un equipo de profesionales especializados que te guiarán para obtener el préstamo hipotecario perfecto para ti. Si te gustó este vídeo no olvides de darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos. Estoy aquí para ayudarte a encontrar tu casa ideal en Houston, Texas. Nos vemos hasta el próximo vídeo. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.